Lamentable. Un mes y tres días cumple el paro minero en Antioquia. Este fin de semana los mineros salieron a protestar en el Bajo Cauca ante la falta de acuerdos para continuar con la actividad. Las caravanas seguras se detuvieron por varias horas. Siete mil mineros bloquearon la vía a Medellín en el sector de Río Man, entre Cáceres y Caucasia. Lo que se pretendía con esto es que el gobierno entienda que la movilización de los mineros continúa, que es de manera pacífica, hubo algunos brotes por parte de la fuerza pública de tratar de socavar a los mineros o llamarlos como a los enfrentamientos, pero bueno, todo se pudo manejar dentro de lo más completo orden. Por los bloqueos no hubo paso para las caravanas seguras. Estas son las rutas para hoy. Aunque los mineros resaltan algunas coincidencias con las propuestas del gobierno nacional, indican que falta voluntad política. No tiene nada que ver con nuestras organizaciones al margen de la ley. No estamos vinculados, ni somos ningunos criminales, ni ningunos bandidos. Eso se lo hemos demostrado. Y hoy las protestas son pacíficas. Miren que las vías están abiertas, no hay bloqueos, pero los mineros no están trabajando. Esta tarde se realizará una reunión entre alcaldes y mineros para buscar acuerdos que permitan dar solución a este conflicto.